La tarjeta verde de la caja vale por dos. Servicios de caja abierta, red de cajeros automáticos y como tarjeta de compra, en la provincia o en toda España. La verde de la caja es una tarjeta de confianza, prestigio y comodidad. Caja de ahorros de Jerez. Una caja con solera.